bienvenidos a por aquí púrpura que por fin ya ha salido ya lo tenemos y vamos a jugar no leo sí que está inspirado en españa así que si lo queréis ver no me pasa tutorial ya que es un poquito aburrido vale si en cada pokemon como un rival no como chico o chica vale en este pokemon esta mencia que es una chica rival ha dicho que vayamos a una cosa que es por aquí caso no un sonido raro y se ha roto una valla en el tutorial teníamos que capturar un pokemon así que si veis a alguien que se llama bacon es que es lo capturado yo y hay tres iniciales vale siempre hay tres iniciales cuentas pillado leo es la vía a cuaxley porque está cuaxley el fuego coco y espigatito que los bolsas vio a cuaxley no lo hemos grabado no sabíamos que no iba a tocar ya pero bueno no pasa nada venga vale o ese es el legendario mirai don mirai don mirai don mirai don mirai don mirai don mirai en japonés creo que era futuro o algo así se tiene que ser futuro hay un legendario mirai don y coraidon coraidon es exclusivo de la escarlata y mirai don del púrpura aquí tenemos a los hondus para el púrpura de la noche no mirai don ya sabes que único que es tu chulo don 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 el que no puede ni levantarse o pobrecito que es algo para que se reponga vale a nuestra madre no sabía nada el bocadillo de lentejas hombre bocadillo mamados el hombre esto es mejor que un paracetamol bueno y mi cuaxley que es el es el pato ese azul que veis por ahí se llama patito bueno patito bueno y el el otro bacon bacon se llama derecho un bacon vale vamos a darle el bocadillo lentejas porque un paracetamol y un dalci va dáselo ahí mira lo que se lo come lo lo huele don don lo quieres no lo quieres me lo como eh tu mismo me lo como yo eh le dijes uy mira mira se acerca lo huele esta bueno se ve que se lo comió pa dentro ña 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 a ver no es muy realista es un pokemon metálico no creo que se coma un bocadillo bueno don don que ellos sepan no se va pa la cueva se va eh adiós tiene motores eh hombre es como un coche es que es un coche es un avion no mi no mi no tu mira lo mira lo que le esta pasando salta oye vaya bocadillo de lentejas que se ha tomado no vea las lentejas no vea el bocadillo de la mama uuuh que le ha pasado se ha transformado es un transformer ahora míralo y se va tan tranquilo eh adiós eh adiós síguelo uy mira está ahí voy a salirlo está entrando en una cueva caleta caleta puta caleta ahí no corre leotube te llamo leotube si me llamo yo me llamo Miquel no he puesto Miquel me oyes no no te oigo no para nada si me agritas no eh está ahí nuestra amiga mencía ahí estás te he encontrado espero que no te haya roto nada bueno tranquila mira aquí tenemos una pokéball que la vamos a abrir y tiene una poción está bien siga el pokémon uy que hace? hola 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 no vea el legendario ay mira hay fotos ahí vale Leo ahora lo que yo te aconsejo es que vayas tirando R2 a los pokémons que te encuentres para que Quashly luche contra ellos R2 mira déjame uy un momento quieto quieto que hay una pokéball ahí que vas acercando apuntas y R2 para que Quashly vaya por ellos y luche ah que bien una pokéball y así va subiendo a las peles Honduras Honduras no veas el ejército que hay antes habían dos o tres madre mía míralos mira mira lo que hace se ha asustado no extraña es que pelease contra el legendario no tiene mucho sentido no y encima del futuro leotube he visto algo moviéndose ten mucho cuidado vale gracias no voy a tener cuidado detrás de ti no veo nada detrás mío no hay nada eh Bog Sé lo veo, figuritas el Pokémon E Check DOOM Danger donde tienes esp nevera Darkness Mira la justicia medita japa fuerte va potente o que ha llamado su ejército de pequeñitos mira los mirados en anillos y dan risa mira los tanganos de acariciar lo que van a hacer anda mira a tus no no vienen más son muchos oye saca el patico el bacon también vale no nos agarra por la cara y ahora voy ya hemos salido no ya está hemos salido hay ahora tenemos que ir por allí hay que ir al faro ese al farito un faro hoy se transforma se ha acabado el bocata hombre es que ahora se acaba de levantar es bonito el pokemon si es muy bonito que has de ir al faro ahora es luchar es una batalla muy fácil no vaya por los flechings si quieres tíralos tira el 4 no ya se entró en batalla vale ahora tenemos que luchar contra el entrenador después de una larga y larga y larga charla para quedarnos a mirar y lo dice que hay que luchar contra él una ratilla destructor un punto que tenía que haber tirado pistola agua pero nada niña que mira mira pistola agua pistola agua por mí no me hago no voy a la fuente no me dio un bolico de dios de dios de dios de dios de la estera para ir para un placa que el puro y dejó toca y yo no 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 hace falta una ronda más y luego y lo ganas ya está ya no he visto la huella son más rápido vale va afuera vamos ya lo ha ganado muy bien ha subido de nivel tu lechon como se llama bacon no o algo así el mío se llama jamoncico podéis ir a ver mi vídeo en mi canal miguel tube de el pokemon escarlata lo estamos pasando más o menos igual porque luego se puede jugar los dos a la vez online entonces queremos hacer combates y cosas así a ver qué nos dicen ahora todo ya se le tuve nos acaban de dar una poco al de mila y don porque voló no se puede capturar mira porque voy a de mila y don si me lo mira se mete se ha metido de una así y esto nos ha subido al faro a esa ciudad tenemos que ir vale si solo se ha dado la familia si es verdad es la sagrada familia el pokemon nuevo está inspirado en españa y eso es la sagrada familia y esto de aquí esas montañas de ahí en medio creo que es madrid está en el centro del mapa y es madrid vale ahora vamos a capturar algún pokemon tenemos va captura lo que quieras mira esto de aquí es woper forma paldea woper ya estaba y la saca la forma paldea ahora es antes en la tipo agua y ahora agua tierra o algo así entonces es mejor para por por los tipos básicamente absorbe agua o es de buena naturaleza captura lo tiene buena habilidad los ataques de tipo agua no le afectan que bien no si le tiras pistola agua se lo absorbe loco me sólo comisión y para los logros bueno está bien va disminuye la velocidad y eso está muy bien yo le metería a dos destructores y luego le tiré le tiraría una poco gol se le metería a otro no lo eliminó y además y dos placas de vida bueno que después ya está yo le tiraría a por qué yo le tiraría le tiraría le tiraría le tiraría de pokébol han usado una poco que volvemos una dos tres hamburguesa woper toma ya la hamburguesa woper voy a ponerle de nombre woper con queso con queso este es el centro como ver el pokemon vale muy bien mira como está aumentado en españa es una gasolinera así que ten cuidado con los precios vale vale sacamos nuestro red magic y nos dan no sé cuántos puntos para comprar mts que bien y después de otra charla el hemos curado los pokémons y nos vamos a otra ciudad ya tienes que ir recto todo rectito bueno ahora derecha derecha es más rápido y es que ir por allá es aquí arriba es así aguas se pida esto es una esto es un nuevo pokemon es chulo el shiny de esta arañita es spider man básicamente es rojo y azul de shiny y este lo capturé yo fuera de cámara si no he jugado mucho con él si quieres captura lo y no mejor vamos a hacer las misiones es para arriba del todo vale vamos para arriba al castillo de hogwarts la puerta esa grande pues ahí es tenemos aquí un centro pokemon que cuando lo pasemos ya podremos volar esto vamos yo me he quedado por aquí vas un poco más avanzado que yo en esta cinemática yo no lo he hecho y después de estar mirando una puerta vamos a luchar otra vez viene combate se pone a posar por poco a lo mejor eso le da energía escúpele agua escúper agua claro porque es poco todo tipo fuego pistola antes que era eficaz solo no lo sé nada pero igualmente cada uno de esos ataques lo tiene mi fuego vamos súper eficaz de sacar algún que otro pokemon seguramente alguno nuevo ha subido cien puntos cien niveles lo voy a cambiar de poco a pan win pan win espérate woper saca woper vale porque es tierra veneno si es eléctrico no te va a hacer mucho daño que saberse los tipos leo hombre bueno es que ya han hecho muchos deberes de esto no has hecho deberes eh woper míralo ahí paul mí paul mí no sé cómo se llama el nuevo pokemon vale y disparo el lodo disparo el lodo sí me lo estoy pasando genial es el momento perfecto para sacar mirad de la manga las de la manga la cristalización la cristalización es la nueva mecánica de este me lo temía de paldea la cristalización ves el tiempo eléctrico es más fuerte ahora no ha pensado que en un chef que va es una bombilla una bombilla de la cristalización de la cristalización bueno da igual era tipo un pacto en un loto que no la afecta a woper vamos ves te lo he dicho si hubiese sacado no le afecta a mía y no lo afectó sin nada woper no le afecta a woper claro cristalización para afuera impact bueno no le da mucho daño ves no la venta woper te lo estoy diciendo si hubiese sacado a cuatro de tu viesa atacado y no sabía esto de la cristalización o sea tuviese dado yo tenía que me iba a salir a la cristalización yo no sabía el pacto y no no vale 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 vamos a su gráfica vamos a capturar una captura lo sabes que de la tela cristalización hay rights podemos ir lo tuyo en modo online y luchar contra un poco nunca se para aplicar super eficaz ya lo ha ganado como yo ya hay de la cristalización pues y se le habilita vamos ahora no es seguro que va a enseñar en la cristalización ya está vale y aquí tenemos el colegio después del combate entramos en barcelona en barcelona la verdad con calles de tienda todo bueno yo pensaba que en todo esto iba a ser el colegio pero no es un centro comercial y el colegio no se donde está es una ciudad leo eso eso tiene minta de ser el colegio es como la academia pokémon es la sagrada familia vale mencía muy bien del canton que por fin ya hemos llegado bienvenido a ciudad meta mesa mesa mesia no sé bueno yo le llaman de barcelona al ya está en barcelona ya está muy bien los lobitos y chulos a la peluquería bueno amigos hasta aquí el gameplay de hoy de pokémon púrpura dejar un montonazo de likes para la segunda parte hemos llegado a barcelona y ya seguiremos no a la sagrada familia seguiremos y iremos al colegio al colegio de pokémon así que no olvides darle al link al me gusta y al compartir adiós adiós y y